Música Hola, nosotros somos unas niñas de aquí del Scambray. Tenemos un círculo de interés que se llama Por un futuro mejor de nuestras montañas. Es sobre el medio ambiente, cómo cuidar y vivir en armonía. Y vamos a pasarla hacia la noche. Vengale. Nosotros hemos visitado varias fincas de campesinos, donde hemos hecho encafetales, tranques, barreras vivas y no vivas. Y todo eso es para proteger el medio ambiente. Bueno, aquí como ven, esto es un dibujo que nosotros hicimos, donde se realiza todo el medio ambiente, donde hay animales, plantas frutales, de flores y de todo tipo de cosas. Aquí está la lumbricultura, está la hortaliza, están los árboles, las palmas, los animales y muchas otras cosas. Bueno, es importante cuidar el medio ambiente, porque gracias a él podemos respirar y podemos vivir. Bueno, si los bosques no podemos, no podemos desvivir. Bueno, y que sigan protegiendo los ríos y recogiendo su desperdicio y que siembren árboles, frutales y de flores para un medio ambiente saludable. Aquí como ven, estamos al frente de un río, que es importante cuidarlo y protegerlo para la salud. Gracias por ver el medio ambiente. Miren, estas son matas de café. Hay algunas hileras que son matas de café. Entre ellas, en el centro, en el medio, hay matas de malanga, plátano, que sirven para las familias del campesino. Vengan para acá. Todavía dejaron malanga ahí, en el rango. Me parece que hay una vieja pascumera. Esta es una mata de malanga, misleña. Miren, mata de plátano. Como decía, en el medio del café, estas son matas de café. Mira, esto es lo que nosotros realizamos con el compost de la escuela. Mira, esta mata es caoba. Es igual que aquella. Es igual que aquella. ¿Qué son las que hay? Aquella mata de ahí. ¿Aquella? Es de... ¿Cómo se hace? Un cuerpo hiperdito. Granada. Allí hay una fruta ahí, de arredón. Que allá hay una semillita. Y por allá sigue el río, por ahí para abajo. Hasta allá abajo. Y aquí adentro, como ven, mira, también se puede tener animales. Pero los animales, como así, como gallinas, y ganados no, porque de nada machucan la mata de café, lo que tengan sembrado. Ah, y en educación laboral, una asignatura, de los frutos que tenemos de los canteros, en algunas clases, hacemos ensaladas, encurtidos también. Y se lo come. Sí, y queda sabroso. Pero esas cosas, las llapas van de estas. Es de mí. 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 Es de mí.